Yo tengo gozo en mi alma, sí, gozo en mi alma, sí, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, porque son ríos de agua viva, sí, ríos de agua viva, sí, ríos de agua viva. Hay que invitar gente a que venga tres últimas funciones de esta madre 24-te navideña. 24-te navideño, nada más tres últimas funciones. Y vamos a tener de invitada a Plaqueta, mamá. No, Plaqueta va a ser a San Juan. Así como ven, yo soy Juan. No, va a ser a Juan en las últimas tres funciones de 24-te navideña. Vengan, frutudo, fear nurse. No se la pueden perder, aquí teatro ver el vicio del mejor cabaret de México. ¿Y cómo dice? Yo tengo gozo en mi alma, sí, gozo en mi alma, sí, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, porque son ríos de agua viva, sí, ríos de agua viva, sí, ríos de agua viva es mi ser. Duerme ya, duerme ya, que esta noche, nada pasará. Si te, si te, todo es bien, aquí todo es amor.